¡Oh, oh, oh! ¡No me lo has! 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 Me fui por paseo con amigos sin nombres Me intentaron de beber Y yo sin saber Lo que me iba a suceder Uno de mis amigos que el borracho Les pido a su mujer Ella empezó a beber Me vio hasta enloquecer Me lo mataré Que el pantalón no tomo más Y ya de esa cena Que me empezó a obedecer Me lo mataré ¡No me lo has! 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 Me fui por paseo con amigos sin nombres Me invitaron a beber Y yo sin saber Lo que me iba a suceder Uno de mis amigos que el borracho Les pido a su mujer Ella empezó a beber Me vio hasta enloquecer ¡No me lo has! 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 Viene otro y se le importa, otro se le importa, no se dan ni cuenta, y es el chá de Yucuyú. ¿Y será que no se le importa? Otro se le importa, y es el chá de Yucuyú. ¿Y será que no se le importa? Otro se le importa, y es el chá de Yucuyú. El cuerpo está estupendo, el cuerpo está estupendo, mueve como se te ve la gana. El cuerpo está estupendo, el cuerpo está estupendo, el cuerpo está estupendo, mueve como se te ve la gana. El cuerpo está estupendo, 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 el cuerpo está estupendo Y ese chave y un pochú 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 ¡Voy a tu chave! Mi cuerpo es tu instrumento Y el pochú y un pochú Y ese chave 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 y un pochú Ella me ha pesado, no me la puedes beber No la cuida su mujer, no la cuida su mujer No te llame lo pesado, no te la puede entender Y ese ya de tu cuchu, ese ya de tu cuchu Y ese ya de tu cuchu Y quien se va a la inventa, no se la inventa Y después te lamenta, y ese ya de tu cuchu Y ese ya de tu cuchu Y quien se va a la libertad, y quien se va a la libertad Y ese ya de tu cuchu Y ese ya de tu cuchu Y quien se va a la libertad, y quien se va a la libertad Y ese ya de tu cuchu Y quien se va a la libertad, y quien se va a la libertad Y quien se va a la libertad, y quien se va a la libertad Sólo el yame al pasado, el apoyo de a verneceder No le pides con mujer, cuando le pides con mujer Sólo el yame al pasado, el apoyo de a vernecedor ¿Quieres descender de tu culpa? ¿Quién descender de tu culpa? ¿Quieres descender de tu culpa? ¿Quién descender de tu culpa? Todo se libertan y después de la última dicen que eso es el chico. Tienen descender de tu culpa Quicken descender de tu culpa ¡Gracias por ver el video!